hola gente buenas tardes estamos cargando un viaje en la ciudad de puebla muy complicado porque no podemos cargar por la lluvia no podemos cargar por la lluvia ayayay ya tenemos horas son las 2 de la tarde no podemos apuntar ya se viene la lluvia de nuevo se me mojó el remolque no traigo la manivela de ahí me costó mucho poder quitar la lona ahorita que volver a enlonar porque se vino la lluvia pensé que iban a parar la carga pero no ay si te ayuda no da que se quita un ratito el agua nos de tregua el agua y podamos cargar se vino bien fuerte el agua dios escuchó nuestras oraciones y nos dio la oportunidad de acabar de cargar aunque estaba lloviendo pero no tan fuerte ahorita se vino muy fuerte muy fuerte pues acá vamos bien mojados la ropa que teníamos ya no la habíamos cambiado ahorita ya no llevamos ropa limpia a ver si se seca con el ventilador se seca la que ya estamos bien mojados ay se me está rayando mi vidrio se me está rayando mi vidrio ahorita en temporada de lluvia se suscitan mucho los accidentes por razón de que la carretera mojada tiene menos adherencia a las llantas entonces lo aconsejable es llevar una distancia muy prudente entre el tractocamión y el siguiente unidad porque también a veces se alcanzan a ver un hoyo los carritos de adelante se llegan a detener o se desvían de carril por tratar de esquivar un bache y va de nuestro carril entonces circular con menos velocidad y siempre mantener una una distancia muy considerable muy considerable porque siempre en lo duro se resbala el tractocamión por ejemplo aquí llevamos una sana distancia pero si venimos acelerados veloces alcanzamos a derraparnos pensamos que el tractocamión va a enfrenar igual que cuando está seco y si tenemos más calibrado el tractor el remolque cuando el remolque empieza a colear y cuando te das cuenta ya lo traes aquí o lo traes acá por eso es recomendable que venga más apretadito el tractocamión perdón el remolque definitivamente para no recalibrar pues hay que manejar despacio si manejas despacio no hay necesidad de otros métodos de los que les estoy comentando simplemente manejar despacio ojos bien abiertos derecha a izquierda derecha a izquierda adelante derecha a izquierda aquí y allá ojos bien abiertos pues en el caso de ustedes estimados suscriptores los ojos bien abiertos en el caso mío mi ojo bien abierto recuerden que sólo veo con el con el ojo derecho se viene saliendo el material vamos a quitar esta banda que está aquí para solucionar el problema ahí está el estadio Coctemo el estadio Coctemo aquí saliendo apenas de la donde cargué un carro me pinto a mí y otro me pinto a mí y digo ya es raro algo algo está fallando siempre háganle caso a los cornetazos de la gente yo pensé que era esa me decían por esa solera que está ahí pero no no se estaba quedó abierta esta quedó abierta hay que estársela ingeniando que ponemos yo anduve buscando un tronco una piedra y no a ver si esto queda este despido ya me está haciendo perder un buen de tiempo a cualquiera le pasa siempre hay que revisar pero hoy me distrajo pues vámonos un poco vamos nuevamente bien mojados estos son los inconvenientes bueno con carros viejos pero hay trabajos donde son cajas secas estamos haciendo fila y este camarada agarra y se mete por aquí nos domina la desesperación y pues son descortesas todos queremos pasar por ejemplo yo me yo me paré aquí para que los que vienen los que vienen de allá puedan pasar hacia allá que hago ahí atravesado ni paso ni dejo pasar hay que pasar uno y uno uno y uno todos queremos pasar no es posible uno y uno donde está la caballerosidad de la conducción ya se perdió la encontraremos yo creo que no tuve estornuda y estornuda espero no enfermar me llevo los pies bien mojados ahorita me los voy a cambiar en mi casa voy a pasar rapidito a mi casa al cambiarme me toca de pasadita población de Amozoc vamos sobre la carretera la Federal 129 que nace en la población de Amozoc y acaba en el paro de Nautla pasando por Grajales, El Carmen, Oriental, Libres, Teciutlán y baja por allá por Altotonga no por Tlapacoya Martínez la otra carretera Federal la ruta 129 se formaron un buen día hoy es con esta temporada de lluvia en la carretera un ratito de tregua a la lluvia nos dio tregua también cargados de chamba y es un detallito nada más vamos a ver si lo podemos hacer no nos podemos ir así porque se nos va a mojar demasiado la carga lo que pasa es que tiene muy separados los tornillos uno los tiene muy separados entonces ya le perforé aquí le voy a poner tres más nos tocó viaje así a ver cómo está la sierra vámonos para Tuxpan con esta lluvia comentan que hay derrumbes por ahí pero que hacemos seguimos batallando en este viaje con lluvia no tengo luces en el remolque voy a probar con este testeador que nunca debe faltar el líquido del trailer dónde está la falla ya vi que aquí aquí no hay vamos a ver si ahí está haciendo un falso chequenla apuntenla vamos a desconectar esto y vamos a meter el testeador ahí vamos a probar ya identificamos la falla lo que resulta que este como trae dos conectores uno está inactivo y este está funcionando mi hermano quiso pasar corriente y me lo desconecto y me lo conecto en otro ya hicimos testeos aquí y aquí si hay señal vamos a conectar nuevamente y gracias al testeador estamos checando que ya se arregla el problema este es de trooper pero no se veía mucho le hicimos esta mexicanada y gracias a eso pues está funcionando y pudimos identificar donde estaba la falla eléctrica cosas que no deben faltar en el kit del buen trailer ahí esta gente mire ahí esta gente mire mal hecho pero sirve pues despeguemos de garjales puebla rumbo a tuxtan ya es demasiado tarde pero vamonos son las 9 de la noche va a ser un viaje medio complicadillo con la lluvia con la lluvia rumbo a perote hay problemas de inundación llegando a Totalco problemas de inundación ha estado lloviendo muy fuerte como todos lo saben carretera federal a perote llegando a Totalco está esta laguna y aquí que paso lo van a jalar oh que onda el agua caminando sobre la carretera peligroso, peligroso, peligroso extrema precaución y aquí ya se formó una laguna y eso que es zona desértica ahí esta la laguna como puede cambiar la naturaleza de tanta sequía hasta allá se ve el espejo de la laguna wow increíble cuanto agua ha caído cambiar de zona seca a hacer una zona una laguna no pues que chulada se baja con 25 toneladas vengo bajando a 50 55 60 ya casi para llegar alto Tonga 25 toneladas si se baja cuando se trae caja seca tranquilito sin estrés no pues que chulada 25 toneladas en cambio el viaje pasado debe traído como una 55 60 enrasadita de tepecil húmedo no que diferencia no pues con este peso ni ni calibro ni calibramos aquí donde comúnmente pasamos a calibrar en esta gas que tenía mucho tiempo que no nos tocaba neblina descender con neblina hoy nos tocó pues abordemos nuevamente la temática de este video para poder conducir un tractocamión se requiere la mayoría de edad 18 años a partir de los 18 años ya puedes tramitar tu licencia federal y no en el país de México no es nada difícil sacarla puede uno hacer los trámites en la Secretaría vía internet y agitan una cita o hay personas que se dedican a ser gestores y te hacen los trámites te hacen los trámites te entregas tu papelería y otros pequeños trámites te sale aproximadamente como 8 mil pesos con los gestores y ya te entregan tu licencia federal aquí en México no te hacen examen no te hacen examen de manejo y listo ya te entregan tu licencia federal para conducir trailer B licencia B y ya eres un operador en algunas empresas te piden que tengas antigüedad mínimo dos o tres años entonces pues ya la tienes a los 18 dejas que el tiempo transcurra ya tiene una antigüedad de dos años y ya es muy probablemente que te den trabajo en una línea grande también te piden algunos lugares te piden el requisito de que estés casado porque una persona casada comúnmente ya es más responsable más seria ya no es tan parrandera ya no toma y bueno entre comillas en algunas otras empresas te piden una o dos cartas de recomendación pues mientras cumples la antigüedad puedes trabajar con algunos amigos te dan el primer carro cuesta porque no te conoce no sabe no cualquiera te da una unidad que tiene tanto valor a alguien que no tiene experiencia porque comúnmente los nuevos pasan por la experiencia de cometer errores accidentes y ya cuando somos operadores de muchos años pues ya tenemos somos de confianza y ya sabemos muchas cosas de la carretera como descender que precauciones y cuidados algún amigo o un cuate o alguien nos hace las cartas de recomendación y entramos a una línea y ya estamos trabajando lo más recomendable es que empieces a agarrar experiencia en peso ligero donde sean cajas secas ahí te vas jogueando hasta que después pasas a a las jaulas o no se diga a las tolvas de gas de materiales pétreos esos llevan más tonelaje que las jaulas entonces porque no te quieres ensuciarte la quieres tener fácil hay empresas que tienen cajas secas y pagan muy bien por kilómetro entonces son buenos vueltos que quizás a veces un profesionista alguien que estudió universidad no gana 30.000 40.000 pesos mensuales y las líneas grandes te dan todas las prestaciones seguro indemnización aguinaldos bonos y muchas cosas entonces si vale la pena aprender a manejar y dedicarse a esto ya mañana en el siguiente clip les comento los inconvenientes los inconvenientes de dedicarse a ganarse la vida a través del transporte esperamos que no encontremos nada interesante y mañana cuando estemos descargando porque prácticamente nunca les grabamos las descargas hay muchos derrumbes comentan comentan que hay un deslave de un cerro más adelante en el kilómetro 27 no en el kilómetro 28 parece que ya retiraron el derrumbe sobre la carretera de todos modos hay que ir con precaución en cualquier momento se puede suscitar es muy común en las tierras cuando las montañas se cargan de mucha agua se llegan a romper las montañas y caen sobre la carretera estamos expuestos en cualquier momento se llega a desgajar un cerro y caen sobre la carretera y no se diga a veces está la casualidad y ahí está así vamos encontrando muchos derrumbitos y más que vamos con el freno de motor vamos vibrando vamos vibrando la tierra con el freno de motor la vamos haciendo así entonces hay la posibilidad de que nos provoquemos eso estamos expuestos al al proceso imprevisto como de un derrumbe está muy espeso está muy espeso guau estaba bien espesa que no se veía nada ay nanita ay nanita vamos a cruzar el rio de Kolutla pero ay 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 me da miedo está lloviendo ha llovido muy intensamente ahorita el caudal del rio está bien alto muchos rios se han desbordado en esta temporada de lluvia no deja de dar ñaca ñaca voy a hacer que se caiga vamos pasando y adiós mundo cruel adiós mundo cruel pues aquí vamos pasando ni nos asomamos porque nos da miedo ya estamos en tierra firme bendito de adiós ya no se cayó hasta nosotros arriba ha tenido muchos deslaves de los cerros donde cortaron los tramos para atrás mucha tierra invadiendo invadiendo la cinta asfáltica peligroso peligroso aunque te vayas a 80, 90 y te encuentres un montículo de tierra y ahí se desarma el carro nosotros venimos con precaución se ve que para acá ya casi ya no hay derrumbes tanto como los hubo ya atrás vamos a llegar a la caseta del Toto Moscle y ahí le vamos a dar para Tampi para Tuzpan 4 de las mañanas y vamos a llegar a buena hora después de que nos dormimos casi una hora miren con que nos estamos encontrando que la bolsa no se si la conexión o algo pero esta fugando aire por razón se me poncha ahorita que esta lloviendo bien que se nota por allá hay otra fuga vamos a ver de donde por eso la jaula C nos poncha rápido y ahí tenemos otra son dos hay que invertirle casi 6 mil pesos y un amortiguador que ya se rompió ajajay a gastarle vamos a ver si está el que vende café tamalitos no está caramba ya teníamos hambre bueno no la brincamos la comida vamos a lavarnos la cara para asustar el sueño ya nomas nos faltaría como hora y media y a dormir vamos a dibujar cual son las bolsas que están fallando si no se nos va a olvidar y ya nos vamos a ver identificar es esta y es esta ok ya la tenemos identificada aquí está el dibujito para que no se nos olvide 5.20 llegando a Tuxpan ya está amaneciendo ya está amaneciendo la la se ahí está el salvado este proviene del trigo está descargando ya son las 2 de la tarde estaba inundado como 2 de julio casi toda la república mexicana está está lloviendo ahí me anduve atascando pero finalmente hice las maniobras para no ir muy para allá donde está el odoso y pude meterme ahí está el salvado inconveniente que hemos estado o tenemos que vivir con él es que más de media república mexicana la temperatura es muy alta ahorita les muestro qué temperatura hay dentro de la cabina 37.9 y eso que no está haciendo calor estamos batallando con otra cosa no hemos comido cuando entré me comí un atole y una torta de milanesa y pues ya ya hace hambre pero aquí no hay alimentos estamos algo alejados de de la población no es como en un trabajo donde te pagan no sé unos 3 mil a la semana y comes a tus horas a las 12 es la hora de la comida y no falla aquí es irregular no es no comes a las horas de preguntar a las personas cuánto ganan me comentan aquí los señores que 2 mil pesos siendo bueno buen trabajador que llegue hasta tiempo y todo dos mil a la semana le voy a preguntar a otras personas de otro lugar pero aquí normalmente dos mil pesos y como les decía yo yo traigo un sueldo de 8 mil día lunes día martes esto es un viaje rápido pero no siempre a veces tengo que cuatro días lunes martes miércoles y jueves pero probablemente primeramente dios a mejor mañana miércoles en la noche estoy ya en mi casa con mi familia con un sueldo de 8 mil como operador llegó la hora de la comida y siempre en cualquier hora que llego me ha comido para agilizar hacer más rápida la descarga y llegar más rápido a donde voy a continuar con el siguiente que nos encontramos en la mina del perú del perú estamos sacando este mineral llamado salvado no ya está bien ayuda mi lona mire ya es riesgoso por eso se me quiso mojar el azúcar increíble hay un millón de moscos un millón de moscos todos nos estamos moviendo nos tocó castigo mire los moscos un millón de moscos el compañero hola buenos días ya es día miércoles ya vamos a 24 horas aquí en la pila en la zona de Tuxpan se han cargado como cinco carros y no se que este pasando adentro no avanza la pila pues por el mal tiempo como saben todos ha estado lloviendo muchísimo en la república mexicana el río Tuxpan o Pantepec traía mucho caudal rompió el día de ayer los lazos del barco y se lo empezó a llevar ya estaba a punto de hacer de la descarga no hay maíz ahorita por eso este atraso en el cargamento ahí está la fila que se ha formado yo creo que hay como 200 trailer aquí muchos que ya se fueron saludos a toda la colegancia que está aquí esperando cargar mucho carro de giló con giló y lo que hay xico tepe de juárez puebla este compañero está con el este aire acondicionado el este aire acondicionado que trabaja con la electricidad y coméntenos cuánto vale para comprar varios y ponerlos a los camiones, este compañero tiene el tractocamión prendido para tener el aire acondicionado y allá está el resucitado freiland y que hacemos mientras con muchos hacemos talachita limpiamos nuestra cabina otros duermen otros empiezan a consumir cosas para combatir el sueño y pues yo ordeno y limpio mi herramienta para ver que no me falte alguna llave que resulte que cuando la necesitas no está en el cajón de herramientas, así matamos el tiempo, estaba yo leyendo un libro también la lectura es muy buena, en vez de hacer otras cosas destructivas limpiemos y ordenemos, aquí a un lado están descargando combustible, no sé de otro país, hay mil pipas y ahí están los mega super contenedores que le caben millones de litros de combustible ya estamos casi 40 horas aquí formados y parece que ya empezó el descargamento del barco, por consiguiente ya empezaron a cargar compañeros, es probable que en el transcurso de la madrugada entremos a cargar y ahí les contamos, aquí la salimos, son 2 de la mañana aquí en Tuxpan y ya estamos quizás a unos 15 carros de cargar, mientras no se venga la lluvia, ya hace como 2 horas empezaron a cargar, ya está operando el tractor camión, nomás que estamos aquí preocupados, preocupados porque nuestro operador con el 660 al vía no ha mantenido contacto con nosotros desde las 6 de la mañana, el carro marcaba ubicación en paso del toro, ahorita se prendió la ubicación en carretera rumbo a Cosa Maloapan, ya se paró en el lugar de unas grúas ahí y el jefe este no respondía a los comandos de apagarlo, prenderlo, ahorita finalmente aceptó un comando de apagado, si lo que hiciste el chofer es el que lo lleva, ahorita que no lo puede arrancar pues va a tener que marcarnos, no sé por qué mala costumbre, no contestan y pues se suscitan estos, ya marcamos el 911, nos dicen que generamos una ficha de búsqueda y lo empiezan a buscar las corporaciones y si lo encuentran pues lo llevan a corralón, lo detienen y para sacarlo son unos 80 mil o 100 mil pesos para sacarlo, ya se la saben porque somos camiones así operan este sistema, entonces y si todo se solucionaría, se sabría si el chofer contestara, soy yo, me quedé dormido, pero ahí vamos a ver, vamos a ver, ahí les contamos en un siguiente vídeo cómo se resolvió esta situación, lo que esperamos, esperadamente Dios, que es que el operador que lo lleve, pero nomás se obstinó de no contestar y no contestar, esperemos que no lo lleven los rateros y ya lo estén desmantelando, a ver qué sucede, ahí se los contamos en un siguiente vídeo, pues aquí seguimos, estamos a punto ya de unas cuantas horas de cargar, 3 de la mañana y ya están trabajando a su máxima intensidad, apurándolo antes que llegue el huracán, no sé cómo se llama, no he visto las noticias, ahí está el barco trabajando y nosotros a punto de cargar, 4 de la mañana, después de haber estado casi 48 horas y unos desde el sábado, se quedaron aquí atorados, así las cosas, apúrense, apúrense porque hay mucha cola, les vamos a aturar, pasó un compañero, dice, este es el resucitado, digo, sí, seguramente ve el canal, las aventuras de los ramellitos, vamos a apagarnos, pues aquí estamos, este viaje se prolongó más de lo programado, hoy es miércoles, mañana jueves, a ver si mañana llegamos a descargar, esperemos en el nombre sea de Dios, que sí, y solo nos abarque 4 días de haber realizado este viajecito, con el sueldo de operador de 8 mil pesos, unos, que serán unos 500 dólares norteamericanos, ya se armó aquí el embotellamiento, todos quieren salir, todos quieren salir de Fortimex, no voy a enlonar, amarrar mi lona y asegurar las cosas. 30 de la mañana saliendo de la ciudad de Tuxpan, llevamos solo 45 toneladas, vamos ligeros, vamos a pasar a desayunar, a echarnos un café y vamos a echarle ganitas, a ver si nos reciben para descargar, normalmente nos aventamos 12 horas hasta la población de Sosot, la Puebla, a ver qué sucede. Y si no, pues vamos a pedirle de favor a mi hermano, que vaya a descargar y nosotros nos quedamos con la familia. Tenemos que pedirle unos asuntos médicos y a ver qué sucede. ¿Sale? Hoy es día jueves. Todo se complicó por el mal tiempo de los huracanes, el excesivo que está lloviendo demasiado. Pero ya vamos aquí, esa fue la historia. Esa fue la historia que duramos 48 horas ahí, parados sin hacer nada. Como tal caudal del río Tegolutla. Hemos pasado muchas veces, pero nunca hemos pasado a estas horas. Apuntante, apuntante. Hay muchos derrumbes, ya los arreglaron, pero los días pasados estaban invadiendo la carretera. Carretera Poza Rica-Veracruz, en el tramo de Totomorcle, así por las super lluvias que ha habido debido al huracán. De finales de junio y principios de julio. Y ahorita para allá, para el Golfo de México, ahí viene otro huracán que no sé cómo se llama. Dicen que hoy iba a entrar en Cancún, en la península de Yucatán. ¿Quién sabe? Como no hemos visto noticias, no sabemos cómo se putó la cosa por allá. Pero ahí viene. Una zona naranjera. Han deforestado, bueno, derrumbado la vegetación para darle espacio a los cítricos. Limón, mandarina, naranja. He encontrado como cuatro carros que tienen las llantas dañadas. Y uno que estuvo a punto de voltearse, como que agarró ahí y estuvo a punto de voltearse. Se confían, se confían y... Han agarrado la tierra ahí. Con piedras y... Están descompuestos. La confianza mata. La confianza mata. Como están las inundaciones. Por... Un río se habrá desbordado. Aquí... A la altura de Martínez. Desbordado, desbordado. Martínez de la Torre. Qué bonito. Está todo mojadito, fresco. Es una ricura, una hermosura. Cuando llueve. Venimos bien contentos, bien inspirados. Sé que ya vamos para catita. Venimos con buen ánimo. Vamos para catita. Va respondiendo bonito el carro. Chiquitito. Nos tenemos bien limpio. Bien limpio. Sí estaba bien cuidadito. Pero... Las manos de estructuras que lo voltearon... Quedó todo desquebrajado. Pero mecánicamente trabaja muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Muy contento con el carro. Puros cítricos, puros cítricos. Empaques, más para producto nacional. Pero más para la exportación. Pues me orillé a comprar unas gafas oscuras. Porque yo no puedo andar sin gafas. Por mi problema de la vista. Entonces vamos a apagarlo. Y vamos a comprarnos unas gafas. Me acaban de avisar que si llego... A las 4 me descargan. Allá, somos la Puebla. Bueno, vamos a echarle ganitas. Para que la desvelada valga y... Descarguemos y estemos en casita. A ver. Córtate bien chiquito. Y otra cosa. A ver que les comentaba sobre el otro camión. El 660. Le hablamos a la Guardia Nacional. Y le hablamos a Motac a través de ellos. Y lo detuvieron el carro. En... Cosa Malvapa. Y ya me hablaron. Ya me lo pasaron al operador. Y... Pues no se ve reportado. Lo pagamos con el GPS. Ahí estaba atravesado. Ya hablamos con la Guardia Nacional. Y... Se le dio una propina y... Y ya supimos dónde estaba el carro. Y ya estuvimos en el chofer. 18 horas sin reportarse. 18, no. 21 horas sin saber... Dónde estaba. Y el GPS inactivo. Así las cosas. Así de entretenidas y divertidas las cosas. Ya. Ahí va el carro. Ahorita el operador ha de ir. Ya llegándole a... Pasando muy hermosas tiempos. Vale. Entonces ahí vamos. Eso pasa y no sé qué habrá hecho. Se habrá sentido mal. Pero son muchísimas horas. Durmiendo. Durmiendo plácidamente. Despreocupadamente. Con el teléfono apagado. Qué irresponsabilidad. Ah. Lo que hay que batallar. Lo que hay que batallar con los operadores. Ya va a empezar la temporada de mameyes. Allá había varios arbolitos cargados de bolitas de mameyes. La tomata. Creo que es el río Pilobobos. Se desbordó. O superaba el puente. No sé. Pero la cosa que no había pasó. No. No creo. Se hubiese comido los colmenares que están ahí. O superaba el camarógrafo. Wow. Está casi abajo. Se va a caer. Tiene que reversear si no se va a caer. Wow, 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 wow. Si no me paro y si no se para, se dice volteado. Es que son de 53 pies. Si las cablas apenas se caben. Tuvo de peli. Tuvo de película. Lo bueno que este. No repara para subir. Nos tocó encontrarnos otro termo de 53 pies en esta curva. Nos tuvimos que parar. Y tiene un peda alto que casi se voltea la jaula. Y despegarlo ahí así. Del lado que está inclinado la coneta. Digo la jaula. Pero no. Y no se va a voltear. Qué nervios. Nervios. Nervios de acero. Este de noche, de día, está más transitada la carretera. Otro termo de 53 pies. Zona de Sosutla, Puebla. Zona super ganadera. El día lunes se hace la plaza ganadera de Sosutla, Puebla. A pie de carretera. Mi respeto para la gente de aquí. Muy trabajadora. Muy trabajadora. Este ya es otro pueblo. Pero todos los pueblos circundantes de esta región son ganaderos. De Camachal, Cotlaco, Tepe, toda esta región, mucha ganadería. Traen vacas de otras partes, las engordan. Traen borregos, los engordan. Y a la matanza, a los rastros. Corrajes por aquí, corrajes por allá. Muchas casas donde se producen alimentos balanceados. Mucho comercio, mucho movimiento, mucha circulación de moneda por esta región. Venden motores, venden aceites, venden de todo. Este clip lo cargué al otro día que descargué. Pero para que tuviera coherencia el video, se los puse antes del final. Pero esto es, al otro día que descargué. Sale gente. Toma de fuerza aquí. Gracias. Como en los viejos tiempos. Este es su clutch, supongo. Está bueno porque tiene toma de fuerza aquí. Y tiene allá. Ya no los hacen como antes los tractores. Pues listo, estamos terminando de descargar. Se acabó esta aventura. Todo bien, excepto que tardamos por el mal tiempo del huracán Sepacual en cargar. Y se va a llevar. Solito que hay. La pura gravedad. No es cierto, no es cierto, aquí lo están descargando estos amigos. Pues listo Son las 5 de la tarde Acabo de llegar Me descargarán quien sabe Y ya llegué Me hice Darí 4 y media Pasé a comer Pasé a bañarme Yo creo que Como venía yo ligero Me hice 11 horas 11 horas y no hubiese parado Pero como me paré Me hice 2 Sale Pues Así es lo que tiene uno que hacer Si está algo pesadito Para ganarse Como operador 8 mil pesos Hoy es jueves Probablemente me descargarán mañana Ya son 5 días Ya hubo gastos de Proximadamente unos 500 pesos diarios O un poquito menos 1 o 2 mil pesos de gastos Y que llegamos a la casa con 6 mil pesos Como chofer Entonces ahí lo evalúen Pero cuando son viajes largos Como lo de los Operadores que ahorita fueron De Guanajuato a Nuevo Orizaba Llevan Como 13 mil 500 de sueldo Entonces Ahí Échenle números Chequenle Estudian Se meten en una fábrica O se convierten En traileros Ahí se la dejamos Vale gente Hasta el próximo video Gracias Gracias